...de Pedri y el cinto ahora... ...el Bandozki, Gabi, el primero y está... ¡Gabir! El pase de Pedri... ...y la definición perfecta de Gabi que... ...yo no sé si pasa por año cinco goles... ...si llegan los cinco goles, pero... ...ahora los carreros de Rudiger, los carreros de dos contra uno... ...si las dos caminas por dentro, Tito... ...el cuerpo que vale, Bandozki, ¡gooooh! Otra vez de Sergio Busquets, que roba esa pelota para... ...un Fran de Jong, que la puntea, se tira sobre la puntea... ...para un Gabi, que lo engancha a Rudiger solito... ...solo estaba Rudiger para salir entre dos... ...entre Gabi y el señor gol... ...solamente empujarla y a festejar... ...tres veces llegó el Barcelona, hizo dos goles... ...estando de la siesta... ...tres veces la lluvía se murió... ...que los soldados... ...perse cuando se rostiendo, va a ver el futuro... ¡Ahora!